hola qué tal muy buenas bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de salmorejo geek yo soy Greg ya no soy yo yo me he cambiado el nombre ahora soy rural Greg Gregorio rural que aunque muchos os asombréis mi auténtico nombre es Gregorio no era yo yo por si alguien se lo pregunta me lo han preguntado algunas veces por privado pero yo yo era como una especie de diminutivo de Goyo y bueno vamos con el invitado el invitado que tenemos hoy para mí es un placer inmenso tenerlo porque la envidia la envidia me corró ese pelazo como estáis viendo por ahí hoy he salido sin gorra a propósito a propósito para que veáis la comparación de las antiguas generaciones con las nuevas generaciones así que hoy nos visita Jasper Luz Severino nombre muy curioso yo antes de Jasper yo creía que era el fantasma este y resulta que era Casper pues de fantasma no se le ve mucho al muchacho y lo tiene que buscar en google digo a coño que no se llama Jasper el fantasma que es Casper pero bueno Jasper Luz Severino tiene 18 años y vive en Cataluña lleva usando linux desde hace unos dos años pero lleva interesado en la informática desde los 13 tiene 18 5 años aquí sabemos contar en Samurai Hockey empezó a aprender a programar hace unos tres años y ahora tiene experiencia de backend con java o con java y algo de frontend con javascript react y el resto de cosas de este mundillo para mí esto de pronunciar estas cositas es yo que como yo hablo así pero bueno también tiene un interés muy grande en el diseño gráfico una buena razón por la cual decidí empezar en youtube expresarse a través de vídeos le relaja y le da esa parte gráfica que le gusta tanto además el vídeo también es un medio que le gusta mucho ya que puede combinar la escritura con la parte visual y además yo ya añadiría también que hoy en día la forma de consumir contenido estamos viendo que ya ha cambiado totalmente ya se llevan el bolsillo es el vídeo es youtube es tiktok etcétera 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 ahora mismo está estudiando un ciclo de informática pero realmente le gustaría llegar a hacer una vez a hacer llegar a la universidad y luego tener más libertad sobre decisiones importantes que pueda tomar en su vida por ejemplo mudarse a otro país o empezar algún negocio jasper qué tal bienvenido pues muy bien muchas gracias creo que la presentación está es muy compleja que te parece el arduo trabajo de investigación para sacar todo esto todo esto de ti me siento me siento bulerado están aquí investigando bueno voy a contar mi secreto le digo jasper envíame una pequeña presentación y ya está eso es lo que se suele hacer en estos casos me he vulnerado a mí mismo en realidad esa es la realidad bueno como dije al principio estaba deseando traerte a estas charlas porque realmente aparte de la broma del pelo evidentemente pero sí es el pelazo ese que sobre todo en tu último vídeo ese que me encanta por cierto pues aparte del pelo me encanta me encanta la forma de hacer vídeos de la forma de expresarte de cómo de cómo plantear los temas cómo los desarrollas y realmente es algo envidiable yo sí ver los vídeos que voy ahí a trompijones repetitivo oscuros pero tú llegas ahí en primer plano vas cambiando pam 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 ese desarrollo no esa labia a mí me encanta eso te sale así realmente o lo preparas o como te como afrontas cada vídeo pues he ido cambiando desde que desde que desde que empecé con el canal he ido probando porque no tenía muy claro cómo cómo tirar con con el tema de vídeo y en los primeros vídeos me puse tipo cogía un tema y me ponía a hablar bueno obviamente sí que tenía por ejemplo en un documento algunos puntos clave y me ponía a hablar de lo que me salía en el momento en ese instante y y después lo que hacía lo que empecé a hacer después es pasarlo a texto porque así podía tener subtítulos pensé que sería algo interesante vi que al final los subtítulos no los usa mucha gente pero bueno todo eso que comentas lo tienes escrito en los en los vídeos de los primeros vídeos dices en la primera lo medio y en lo último en todos no lo que cuando empecé lo que tenía eran los puntos clave pero después habló sin sin nada escrito tipo bueno con el tema principal y con algunos puntos clave pero ya está y cómo consigues hablar con esa soltura yo a las 15 palabras ya estoy atrancao ya estáis tartamudeando pero es que realmente mira tú estoy aquí en tu canal en tu canal de youtube por si queréis bueno al final va a decir todos tus sitios pero bueno para que veáis que yo vengo con los con los con los deberes hechos el último vídeo de está genome matando la personalización de en linux hoy el penúltimo y el último de libertad de linux es dañina realmente que me parecen espectaculares por es decir lo que cuentas como lo comentas no es simplemente contar algo de linux si no es plantear dudas hacer a la gente pensar hacer a la gente todo todo eso me encanta si él estos últimos vídeos están hechos con guión estos sí los los últimos dos el de la libertad y el de la personalización y he visto que me siento que siento que me limito bastante haciendo eso y me ha costado mucho que los vídeos sean como han salido de hecho por eso ha tardado tanto el primero el de la personalización verás que han pasado meses porque estaba como pensando en cómo hacerme un poco mejor cómo estructurar un poco mejor en las ideas y decidí probarlo del guión y creo que no creo que no va a salir creo que lo voy a dejar de hacer o por lo menos en algunos vídeos pero pero si ahora estoy probé probado lo del guión y esos dos últimos vídeos que seguro que a mí me parecen interesantes porque son de opinión y la opinión siempre trae esta bueno al internet le encanta la opinión creo yo y pelearse en los comentarios ahí tenemos ahí tenemos el caso de eduardo medina que también se pasó aquí por las charlas que sería muy interesante una charla a tres bandas eduardo tú y yo porque eduardo sabes que también eduardo cuando se trata de opinión eduardo pega ahora poco con el tema de la nvidia que ha liberado los drivers o para linux que ha sido según eduardo una putísima mierda porque lo que han hecho si los módulos de carne luego la librería no y luego no han dado una cosa que no tiene ni la calidad que se le supone ni muchísimo menos que la calidad de los drivers todavía sigue siendo cerrados evidentemente eduardo en muy linux que su trabajo pues no se ha podido decir que tiene que cumplir una una línea editorial pero luego en su blog de youtube personal sí sí se lanza una bala creo yo haya soltado hay ha soltado amarra ahí sí sí lo he visto no no he visto el vídeo todavía pero he visto he visto el título he dicho vaya es que los andaluces seamos así cuando ya se ha cansado se ha cansado pero a mí me gusta a mí me gusta y es lo que tú dices un tío diciendo bueno pues que no me pascade un tío como yo yo soy muy simple lo reconozco soy bastante guapo pero muy simple pero hay un tío como yo pues bueno pues yo soy linux mincinamón porque bueno yo cuento por lo que me gusta pero no me no voy más allá como vosotros porque quizás no sea ya tengo yo una edad para meterme tanto maranjanadas pero una vez que me dio por ser sincero con el inventario ese me dijeron dijo para arriba los tres primeros días mil comentarios es que esas cosas si no las haces desde el principio como eduardo quizás que yo creo yo creo que bueno creo que eduardo ha estado haciendo los vídeos así de opinión así como muy fuerte desde el principio sí sí y de hecho y de hecho tiene algún oculto y se lo se lo pregunté en un tema de un videojuego hablando sobre un videojuego diciendo que era una putísima mierda parecido y se le y se le en los comentarios se le agregó una legión de niños ratas y tuvo que ocultar el vídeo porque ocultar el vídeo entero sí sí está como oculto lo dijo públicamente le pregunté y está ahí en la charla que no he hecho yo yo frente oye eduardo con el vídeo que no yo vi que tenía de 10 comentarios 15 eran insultos bueno a ver también me parece normal es que meter al final es eso es discutir no pero claro pero meterse con los videojuegos chungo bueno a eso ya si te gusta mucho algo y lo quieres defender aunque bueno si es un en el caso de un juego pues es tan subjetivo que yo creo que ese es como fútbol yo una vez en twitter dije que qué es lo que dije no recuerdo bueno que me cambiaba de equipo que yo todavía he sido del barça y me iba a hacer del atlético madrid y tuve que bloquear a 200 personas en media hora porque me decía el fútbol es intocable el fútbol totalmente intocable pues es todo videojuego exactamente igual y alguna gente para que no para alguna gente para genome o plasma o su escritorio para ellos también es dios y si los tocas malo malo pero bueno este es lo que nos exponemos a lo que nos dedicamos a hacer el contenido público pues bueno siempre estamos apuestos a estas cositas si no a veces bueno que a veces se 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 vienen bien comentarios como para bueno es que al final sí como para discutir que a veces sale una conversación y pues es sano obviamente si te viene alguien a gritar sin ningún tipo de pues claro ahí ya no sirve de mucho pero bueno yo he tenido a veces tengo la verdad tengo pocos y gracias a eso pero a veces tengo algunos comentarios que son bueno críticas o correcciones así bueno no no me no me molestan obviamente no yo suelo revisar y la única crítica que en un par de vídeos antes tenía la música muy alta y bueno se te escuchaba eso son cosas técnicas que no tienen nada que ver pero bueno bueno pues aquí la presentación dije que estás interesado en la informática desde los 13 años y entonces cómo conociste la informática era una asignatura obligatoria o ya antes tú de llegar a esos 13 años decir ya habías toqueteado un poco por aquí por allí te habían llegado aparatos pues no esto fue cuando yo estaba yendo a primero de la eso que bueno creo que es creo que en la mayoría bueno en españa es primera eso que bueno académicamente fue un año muy extraño porque nos habíamos mudado y bueno no voy a meter en el detalle porque es que si no bueno pues estar aquí hablando de esto de toda la hora pero una cosa llevó a la otra y acabé con el portátil de mi madre que era un macbook pero un macbook no es que ya ni ya no por el odio a apple que tampoco que no me importa eso sino porque era antiguo no era lo siguiente y era un trasto bueno y me empecé no sé cómo llegué tenía me instalé minecraft en ese ordenador porque me interesaba el juego y tal me parecía divertido y me metí en me metí en servidores y tal de minecraft así comunitarios para jugar con las personas y me empecé a preguntar cómo cómo se hacían esas cosas cómo se hacía el bueno un servidor es de estas bueno estas cosas ahí empezó porque desde ahí empecé a investigar cómo hacer cosas y empecé a darme cuenta que me gustaba y desde entonces pues ha sido ya el resto de mi vida pero antes de eso yo micrón no lo conozco yo supongo que esos muñecos aparecen de cartón que van picando y no sé qué es no es irrelevantes que simplemente era el juego que son muy rígidos no que no tienen con más como los playmobiles no tienen articulación no pueden hacer así no puede hacer corte de manga entonces no no puede hacer corte de manga no puede hacer nvidia fuck you ahora nunca está de moda el amigo linux torvalds que antes supongo yo que como todo hijo de buen vecino hijo y temeroso de dios probaría windows como todo el mundo no o directamente tú saltaste sin probar windows no el bueno el macbook tenía mac os y nunca no miento estaba a punto de mentir sí que teníamos teníamos un ordenador en casa años atrás y era un ordenador que tenía windows pero era muy pequeño era muy pequeño como para acordarme así que mi primer sistema operativo me estoy dando cuenta ahora mismo que te lo estoy diciendo pero sí mi primer sistema operativo fue mac os hostia la virgen pues eso ha sido claro cosa de de ser un millenial no porque 18 años cuando tú naciste yo ya me peinaba a raya ancha no prácticamente como ahora así que eso va yo que yo no estoy calvo que por cierto una una nota que he visto me pasaron allá por twitter en un juzgado no tiene nada que ver una nota de topi pero ya que he dicho que estamos aquí un poco pelones según un juzgado que ha determinado sentencia en este sentido llamar calvo a un calvo es acoso sexual también así que ojo cuidado en llamarme calvo o denuncia aquí a todos a todos rápidamente decía decía que que sí que es raro que evidentemente en la casa de los de los fanboys derecho con toda la cariña pues yo también soy consumidor no soy fanboy pero si soy consumidor ya muchos productos de apple directamente ya prueban pero siempre es decir directamente ya entran ahí pero siempre hace falta un windows no para por si por el por si pero por si tú actualmente en tu casa no hay ningún dispositivo con windows ahora mismo no porque tenía tenía windows en mi disco porque tengo un hdd que recupere de un portátil y ahí tenía windows y lo acabé eliminando porque habían pasado ya habrían pasado como unos seis meses en donde no lo no lo usé y dije bueno lo borro no porque está ahí tomando espacio que no tiene no tiene sentido y después como mi toda mi familia no necesita nada específicamente de windows hostia pues eso es una maravilla y en la en la en el instituto donde vayas no 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 cuando dais clase no hay windows los si tienen los ordenadores de tienen torres ahí y tienen windows pero yo no no uso la torre porque tengo el portátil me llevo el portátil y que cada uno se lleva que cada uno se lleva el suyo y ya está si si tienes portátil el tema es que el año que viene el curso que viene ya no voy a tener una torre en el en la clase donde voy a ir entonces esto es asiento creo que creo que es asiento de españa que ya el curso que voy a hacer yo el año que viene nunca tienen portátil nunca tienen ordenadores y ya pues te dicen cómprate un portátil y pues como yo ya lo tengo me lo llevo y uso eso pero si ellos la mayoría de alumnos ahora mismo usan los los ordenadores de clase que tienen tienen windows entonces llegaste es aquí al tema este el cuál fue la primera con cómo conociste genial y nos pues tengo un amigo que es de andalucía andalu si es andaluz que muy importante de tener amigo andaluza eso es importante eso es obligatorio lo he aprendido y esta persona tenía bueno hablábamos y seguimos hablando diariamente y tal y en un momento en una llamada en discord se puso a compartir pantalla y vi que tenía que se veía diferente su escritorio y era zorino ese y le digo que has hecho que es eso él ya tenía experiencia porque tiene un padre informático y ya había ya ya conocía un poco el mundo y dijo y él solo pensó bueno voy a probar a ver cómo está zorino ese por ejemplo y se lo puso y entonces lo vi y me pareció muy bonito me pareció muy bonito porque zorino ese está muy desactualizado pero está bonito y dije bueno voy a voy a meterme y me instalé zorino ese dual boot como al al día creo el día siguiente ya me lo puse y ahí ahí fue cuando empezó esto va unos cuatro años y no te dijo y yo ponte sobre mi arma no te dijo ahí no te habló normal y corriente si me habló normal y corriente es que la gente que se cae calando luces estamos todos los días y yo ese es para cada cruz campo o vamos a la feria no no nosotros un tópico típico me lo dijo me lo dijo en una voz perfecta totalmente totalmente pues y entonces conociste Zorin estuviste 6 ¿no? si estaba tenintuve Zorin durante y he exagerado no fue hace cuatro años fue hace menos pero tenía tenía Zorin mucho tiempo después hubo una época en la que me quedaba mucho tiempo en el dual boot de Windows porque bueno estaba usando Vegas para algunas cosas y me quedaba ahí porque como que ya me daba pereza y después empecé a irme más para Zorin más tiempo y al final pues ya lo usaba prácticamente todo el rato hasta que hasta que decidimos entre creo que bueno si fue como entre los dos y creo que probamos la siguiente que probamos fue Ubuntu pero ya no me acuerdo la verdad ya he pasado he reinstalado tantas veces este ordenador que no no tengo ya no me acuerdo solo me acuerdo que la primera fue Zorin pero después ya no me acuerdo y actualmente bueno te he visto vídeos de manjaro que decías que era si no la distro perfecta no recuerdo exactamente la distro perfecta o no me perfecto algo parecido ¿no? el vídeo se llamaba la distribución definitiva y lo sigues pensando que manjaro pues esto fue el 4 de agosto del año pasado y no ya no lo pienso las cosas cambian muy rápido yo voy a dar un pequeño apunte yo tengo un Mac Mini del 2012 que ya no tiene MacOS le he metido le he metido un TUMIN y se arrastran no van en ese hardware tan viejo no van bien es decir OBS por ejemplo no tira en ese hardware del 2012 estoy hablando un Intel del 2012 total manjaro va estupenda he puesto manjaro Genome se maneja perfectísima en el Mac Mini 2012 y ayer actualizó en los repos estables de manjaro ya ha entrado Genome 42.1 yo actualicé ayer manjaro a Genome 42.1 perfectísima no hubo ningún tipo de problema manjaro es esto que siempre prueba todas sus editantes de lanzarlos por eso se demora tanto pero me tiré toda la tarde con manjaro en Genome 42.1 luego por la noche volví a Fedora Genome es Fedora y Fedora es Genome el Genome de Fedora yo duela que le duela supera cualquier otro Genome de ARS, manjaro open susa lo que quieras que lo he usado en todas estas que estoy enumerando pero bueno no quiere decir ojo no quiere decir que esto que manjaro pero a lo que yo voy que a menos en mis equipos en mis equipos que tengo que tengo muchos y varios variados quería decir Fedora es la que mejor se mueve no sé por qué no sé por qué pero Fedora es Fedora y ya está sí no sé la verdad cuando me pasé a manjaro que creo que antes de manjaro tenía tenía Ubuntu porque esto fue bueno fue el 4 de agosto pero la verdad en tiempo de saltos de distribuciones eso es mucho y en realidad me fui a manjaro buscando la versión más nueva de Genome porque Ubuntu no tenía Genome 40 y claro yo todavía en ese momento no sabía muy bien de nada en general de tipo de cómo estaban distribuidas las cosas y y claro en ese momento manjaro estaba muy bien para mí porque se acercaba más a lo que a Genome por defecto así sin tocar y eso es lo que me gustaba en realidad entonces al final claro Fedora es eso pero pero más todavía porque el Genome de Fedora es Genome que ya no hay más es Genome con mayócula con J Genome ya más simple más no puedes con eso si no te o sea si te gusta la experiencia de Genome normal pero tú le habías sentido por ejemplo manjaro hoy por hoy lo personaliza menos pero antaño se le metía como 10-15 extensiones suyas propias aparte que le metí el tema Maya como se llame suyo también yo cuando instalé Manjaro Genome lo primero que hice es quitarle todo lo de Manjaro y lo dejé vanila y luego le puse mis cuatro extensiones sencillitas que yo uso y las pongo de la web no de repositorios porque sabes tú que la web de Genome se van actualizando antes que los repositorios pero tiene sentido realmente tiene sentido realmente hacer como hace en las empresas Samsung Xiaomi esto es de Android que con Android le meten ocho capas de personalización tiene sentido retocar tanto un Genome y no darlo vanila pero claro es que si la da vanila que te diferenciaría por ejemplo de Confedora entonces ya no sería Manjaro ya no sería Ubuntu porque Ubuntu quizás sea el caso más claro el das aquí estilo Unity como cuando lo daban Unity ahora le meto los color inchi que me ha gustado mucho cambiar el color de de ¿cómo se llama? yo le digo color inchi pero no color inchi el que como el Yaru sí el el color de resaltado es decir parte de claro oscuro luego te da azul, verde, violeta naranja no sé exactamente ahora ¿tiene sentido retocar tanto un escritorio? La verdad entiendo por ejemplo los ejemplos que has dado antes de Samsung con Android que sí que claro ellos lo hacen ellos te venden el teléfono entonces es un poco que si necesitan hacer algo de marketing o de o de añadir pues su funcionalidad más así como integrada y sus servicios Samsung claro todos los servicios y tal lo entiendo porque porque bueno la gente hay gente la gente que no sabe de nada que ni siquiera sabe que Samsung tiene Android pues lo ve y piensa que piensa que es especial que es como otro a ellos a ellos eso les sirve en tema de distribuciones no sé Ubuntu yo creo que hace un muy buen trabajo si mostrando como su personalidad es como si tú ves una captura de pantalla te puedes dar cuenta que es de Ubuntu bastante rápido entonces yo creo que ellos hacen un buen trabajo tampoco no le veo la o sea así si no es por por arte por amor al arte no le veo la razón realmente no tiene no tiene más para crear para crear marca porque Ubuntu ya parte de yo creo que Ubuntu donde se centra menos es en el escritorio del usuario la nube los servicios evidentemente lo que le deja dinero el escritorio el escritorio el escritorio normal de Linux de Geno aquí le deja dinero yo no alguna vez Lino me intentó en el reproductor no recuerdo ahora si era Vanser o Rimox o no sé qué que unos enlaces que se monetizaban no sé qué no sé cuánto se lo iban a comer iba a quemar a Clem en una hoguera a Plaza del Pueblo pero es que realmente entramos en el problema de la sostenibilidad es decir para un instro como Ubuntu que es de Canonical o Canonical no hay problema porque tiene mucho dinero tiene muchas empresas muchas cosas es decir que el escritorio de Ubuntu al final es un producto que es lo que menos diría yo pero Dittro es comunitario Linux Mint si no es por el chorreo de donaciones no podría subsistir y Linux Mint tiene desarrolladores contratados trabajando a tiempo completo donaciones sabes tú que Linux GenoLinus brillan por su ausencia el caso raro de Linux Mint que siempre cuando ponen noticias mensuales vemos una lista inmensa de donantes tanto a nivel personal de personas físicas como tú y como yo hijos y temeroso de Dios también de empresas que colaboran pero bueno Fedora Rehat y Rehat tiene mucho dinero también y no hacen nada porque Fedora no me refería a Fedora me refería a Fedora tipo de que a Fedora le meten Genome y bueno ayudan también ayudan mucho con el desarrollador de Genome tienen muchos desarrolladores que están ahí inyectados por ejemplo Fedora de la comunidad entiendo yo que es la comunidad lo que pasa es que está respaldada por Rehat y no le falta dinero no le falta dinero porque si lo de Fedora se quede yo supongo que los desarrolladores de Fedora cobran de Rehat porque no es Fedora es Genome es Wailan que también es proyecto es PyWare PyWare que también es lo mismo por eso va también Wailan PyWare y Genome en Fedora porque es todo lo mismo Rehat el sombrero rojo y entonces por eso es la ventaja si yo la verdad es que al final en cuanto el trabajo que hace Red Hat con todo con todos los productos que va haciendo que bueno que al final no son que Fedora en realidad es más como somos como los conejillos de indias después el bueno el Red Hat Enterprise Linux así que ellos tienen una muy buena una muy buena incentiva de meter dinero en el proyecto y bueno es que queda bueno ahora para mí Fedora es la distribución ya no para mí yo no tengo duda hay gente que le gusta otras cosas y completamente normal pero tendría bueno y SystemD ojo que también viene de por ahí es decir SystemD PyWare Wildland Genome mucho odio a SystemD a mí como usuario normal yo activo y desactivo los servicios con SystemD como usuario final yo no me meto dentro ya de las tripas porque mi nivel no llega tanto soy un simple usuario final pero bueno entonces tú no te verías por ejemplo en una distro comunitaria hasta que hayan cinco personas o dos personas el primo y el cuñado de estas que ven en el puesto número 90 en DistroWatch te merece no sé te ves en una distribución o prefieres una que tenga soporte en gordo bueno al final creo que no lo tengo en cuenta para nada cuando cuando estoy escogiendo o cuando pienso en alguna distribución lo que pasa es que se ve a la práctica se ve porque Zorin es un buen ejemplo pero Zorin es una empresa Zorin creo que es comunitario es verdad que es posible que me esté equivocando yo pienso como tienen versión de pago y tienen versión premium y no sé qué pues yo pienso que es una empresa no sé te cuento porque Zorin aparte que le he hecho alguna review que otra no me ha llamado mucho la atención me pasa como elementario ese como Dipping pero yo pienso que es una empresa porque tiene inversión de pago bueno que una cosa está clara igual que los de Red Hat tienen más dinero que ellos o sea le van a dar más soporte los de Red Hat que los de Zorin pero al final se acaba reflejando en cosas como actualizaciones y tal que todo va más lento y bueno sin darme cuenta acabo orbitando en distribuciones que tienen un soporte muy grande porque es que al final van tirando mejor digo yo a la larga sí que es verdad que hay distribuciones que pueden tener sus momentos clave pero pero bueno creo yo que al final se acaba cayendo en las distribuciones con más con más ayuda es como decía que tiene sentido una distribución que hace una persona sola que yo conozco algunas y simplemente le cambia el pad de iconos le cambia el fondo de pantalla y poco más y es una distro tiene sentido de realmente y luego lo usan 30 personas pues bueno el software libre este mundillo pues lo permite ¿no? y volvemos a entrar en el tema si fragmentación o si diversidad si realmente eso está ayudando porque ahora alguien que alguien que entra nuevo al mundillo que no es un friki como nosotros que distro me instalo va a distro guap y es como el que dices tú que tiene un android y no sabe ni que se llama android ni sabe de que para instalar aplicaciones tiene que tener una cuenta gmail etcétera etcétera pues yo estoy harto de que me traigan android con el repelú que me dan yo con su iphone pues porque vienen todos muy castigados con mucha mierda y todo ralentizado y gente que no que se compra el móvil por whatsapp yo quiero un móvil va a la tienda un móvil que sirva whatsapp y no saben que se llama samsung no saben que se llama xiaomi no saben que se llama poco phone no saben que se llama hawai whatsapp que vaya whatsapp dame nada más eso me ¿cuánto vale? 800 euros pero va whatsapp sí pues dámelo perfecto perfecto whatsapp pues yo no toco whatsapp ni con un palo pero es otra cosa aparte entonces había una cuestión que se ha planteado mucho realmente tantísimas distribuciones tiene sentido no sería mejor es decir sobran distribuciones ¿tú crees que sobran distribuciones y que todo ese empeño de todos desarrolladores pequeñitos no sería mejor que se que se arrimaran a otro proyecto grande que lo elaboraran y para hacer las distribuciones más punteras más fuertes y sobre todo las aplicaciones más competitivas con respecto a otros dos como el windows como el macos sobran distros y faltan aplicaciones ¿tú estás de acuerdo con esta afirmación? sí a la práctica completamente ¿no? sí de hecho es que es la realidad hay un montón de distribuciones que no que bueno es que hay que decirlo directamente que no sirven para nada o sea que están ahí y que no sirven para las pocas personas que se vean interesadas y después que realmente a la mínima que si encontraran otra cosa pues ya no y después vamos a ver si me han venido los jaitas aquí con estas afirmaciones ahora cuidado ahí que estamos no he dicho no he mencionado ninguna distribución no he mencionado ninguna nosotros ya estamos curados de espanto tú no te preocupes pero que al final hay se puede o sea hay mucha charla en ese aspecto de que está muy dividido y está muy fragmentado pero mucha charla y muy poco a hacer porque eso no va a cambiar o sea la gente tiene pasiones y van a hacer distribuciones sea como sea entonces es que al final una distribución que usan 15 personas sigue siendo una distribución que usan 15 personas no van a ningún sitio fuera de esas 15 personas y es si tú tienes tu pequeño forito ojo nos metemos 15 personas 15 ilusiones distintas 15 vidas maravillosas pero se queda ahí es como si tú publicas un tweet o lo que quieras o el equivalente o un vídeo en vez de en youtube en una red social que hay diferentes y en un mes tiene 5 visualizaciones ahora tú publicas un vídeo en tu canal de youtube y tienen 5.000 entonces tu mensaje ha llegado a 5.000 personas y el otro ha llegado a 5 personas por eso los que nos dedicamos a esto decimos que tenemos que ir a pescar donde hay peces entonces esa pequeña distro con toda la ilusión del mundo ese desarrollador que ha llegado a 15 personas pero nunca va a salir de ahí y realmente y realmente pues entonces no no hay manera de que de que fuera de ese pequeño circulito se conozca realmente porque al final tampoco es que digamos que sea algo novedoso simplemente que ha cogido una distro base le ha puesto otro otro pad de iconos si es un entendido a lo mejor ha hecho una pequeñita herramienta propia ole ahí no me meto pero entonces si yo pienso que si tu talento aunque sea pequeño lo arrimaras a una distro grande a lo mejor pues lo habría muchísima más gente sería mucho más si para para cosas pequeñas como eso que al final esas distribuciones tan minimales con cambios tan pequeños son de personas que que han caído en esa en esa en ese tema y han dicho voy a crear una distribución y probablemente ni se lo piensen mucho y hagan así algunos cambios o o simplemente es que ellos han construido su su linux para su ordenador y dicen bueno lo publico no pierdo nada pero bueno de de todas de todo de todo ese mar de distribuciones inútiles digamos hay una posibilidad de que salga una con alguna idea muy revolucionaria y que la gente se empiece a cambiar a ese a esa distribución y después que hagan una reacción de de todas las de Fedora por ejemplo y dice uy espérate que este de aquí está ahora que lo dice recuerdo tal vez tú no lo llegaste a conocer por tu juventud hubo un edistro hace muchísimos años se llamaba PROS era una pera en vez de una manzana con un bocado pegado era una pera con un bocado pegado PROS era un calco un calco de un clon de macos de aquellos tiempos hoy en día pues vemos que por ejemplo en el aspecto gráfico elementario ese es un es un clon o el o dipping eso como ipad o ese pero PR llegaba más allá empezó a ofrecer servicios en aquellos tiempos a apuntarse en la nube algo parecido a lo que hace Apple misteriosamente cuando empezó a alcanzar popularidad esa dictadura desapareció se decían que la habían comprado Apple la titular de aquellos tiempos para callar la boca a este muchacho y le había ofrecido yo que sé no 43 mil millones como Tesla el de Tesla a Twitter pero si algo suculento pero es que ya no existe esa distro porque desapareció la compraron compraron su silencio compraron su desarrollo lo enterraron no se sabe pues ahí si tenemos un claro ejemplo de que a lo mejor ese muchacho si tenía mucho que dar y por lo que sea bueno esa persona si si realmente lo compraron a ese chico le va mucho mejor ahora eso eso por empezar veo posible que les hayan que les hayan pedido que que trabajen para ellos no me bueno de hecho yo creo que esto sucede bastante en gente que trabaja en código libre que acaba Red Hat no lo sé no lo sé con seguridad pero estoy seguro de que Red Hat coge a personas de por ahí que trabajan en cosas de código libre no sé es posible también que les hubiesen enviado una una bueno una cesa y desiste por copyright que también sería posible que al final una cuadrilla de Alba Nogosovar es con AK-40 que te la puesta a su casa así también pues es posible no sé no sé los específicos de cosas de copyright y los el estilo que tiene Apple en macOS y tal pero podría ser las demandas ahí son entre Samsung y Apple Apple y Microsoft un pequeñito no puede luchar contra una Microsoft contra una Samsung contra Google eso sería no sé así con el dedo y no aplastas en medio segundo y bueno ya que llevas tanto tiempo tanto tiempo entre comillas comparado con otras personas como yo que he perdido el pelo en esto ¿qué es para ti Genio Linux? y eso hago el libre qué complicado pues nunca nunca me he puesto a pensarlo así de qué qué es ya tienes tema para vídeo ya tengo tema para vídeo ahora la semana que viene ya que se espere no sé a ver lo veo como una herramienta yo creo que una herramienta no es un modelo más que nada tipo de así trabajar en código libre es más como yo creo que es como otra manera de trabajar o otro modelo de si lo quieres convertir en un negocio que bueno me imagino que normalmente si estás si estás trabajando es por un beneficio ¿no? entonces creo que es simplemente otro modelo de negocio monetizable porque al final vemos empresas muy grandes o muy pequeñas monetizando código libre sin ningún problema de manera diferente pero lo hacen entonces no sé no lo veo algo tan diferente o tan extraterrestre al resto de cosas ¿no usas Gatelinas por su filosofía de software libre de las libertades etcétera? Sí una de las cosas que me parece más importante por las cuales lo uso es más un efecto secundario no lo uso por eso pero uno de los valores más importantes es el tema de lo que hablé en el último vídeo de lo de la libertad porque yo quiero tener control sobre mi ordenador eso es indiscutible en cuanto yo me he comprado este ordenador me he gastado el dinero para comprar este ordenador quiero tener control completo sobre el ordenador entonces sí eso es algo muy importante para mí pero es un efecto secundario no es una razón simplemente uso Linux entre voy a decir una razón muy tonta pero una de las razones es porque es muy bonito sé que es muy tonta la razón por ejemplo es una de las razones pero pero sí el tema de la libertad y ese tipo de cosas es más un efecto secundario que una razón directa una pregunta que yo siempre hago a todo el mundo que viene por aquí ¿Linus o Genialinus? también un poquillo complica ello aquí 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 ya pisas charcos aquí aquí vamos a recibir voy a recibir mucho mucho hate diga lo que diga diga lo que diga así que bueno Genialinux y Linux para los amigos creo buena respuesta yo si suelo usar Genialinux de manera indistinta es decir cuando veo que encaja en la frase lo digo de una forma y cuando veo simplemente pero evidentemente esto es algo que creo yo que ya no necesitamos explicar más más veces lo hemos dicho mil veces dos mil tres mil que usamos Linux de manera coloquial pero cuando decimos Linux nos estamos refiriendo a GeneoLinux porque es que dice GeneoLinux suena como un poco mecánico ortopédico no suena bien fonéticamente dice Linux es más vendible queda mal hasta en el título del vídeo no pero alguna distra si le pega le pega más Genialinux que Linux por ejemplo Debian Linux no pega Debian GeneoLinux eso quiere decir loco abierto Debian GeneoLinux por ejemplo Linux GeneoLinux min fíjate que eso no pega GeneoLinux y Linux min pega UbuntuLinux FedoraLinux OpenSUSE casi nada ya no es Linux OpenSUSE que se pronuncia OpenSUSE por cierto pero que yo siempre digo o Geneo o Linux da igual como pronuncie pero úsalo al fin de cuentas es usarlo y ya está la manera de pronunciar las comodidades y yo no creo que tampoco haya que darle no le estamos quitando mérito a nadie por decir Linux no yo creo que si dices es un término que ya viene con GeneoLinux incluido si dices Linux pues obviamente no vas a usar Linux sin GeneoLinux eso no exactamente si dices salmorejo no viene el tomate incluido no va a decir salmorejo de tomate porque salmorejo solamente se hace con tomate no se hace con manzana ya está te acabas de dar cuenta hemos resuelto el problema ya ha quedado claro exactamente y sobre escritorio supongo yo que esta pregunta sobra porque con plasma creo no haberte visto mira estoy revisando aquí tus vídeos que por cierto hacen unas miniaturas preciosas yo tengo una envidia y yo no sé hacer miniaturas tengo una captura de pantalla del vídeo la que te recomienda a YouTube no por ejemplo para estas charlas busco un frame porque sabes tú que cuando haces pausa en un vídeo normalmente es muy raro quedar bien o queda así o así o así entonces busco un frame que los dos salgamos más o menos bien con los ojos abiertos y que no seamos uno muy raro y otro peor y le pongo bueno como ya tengo la plantilla hecha la charla de abajo se me rejo aquí simplemente le añado el número de charla en este caso sería la 17 puede ser por ahí lo miro pero tú veo que tú si tú tienes esto lo haces con Jim si lo hago con Jim la verdad llevo usando llevo usando Jim desde antes de usar Linux y claro eso ya es bastante tiempo serán unos la primera vez que lo he tocado habrán sido hace unos cinco años ya y y si no la verdad es que no no lo pienso mucho me me relaja también ponerme a hacer las miniaturas es un ejercicio que me parece es que yo no sé por ejemplo aquí te estoy viendo en el último vídeo la libertad de nina estás tú está el tux la estatua de libertad y yo no sé cómo poner una imagen al lado de otra superpuesta es decir que yo es que no sé eso es que yo supongo que va por capas o no sé es que no tengo a veces haces un vídeo te curras un vídeo que sería interesante de aquí ya te lo digo cómo hacer una porque yo he buscado miles de tutoriales pero empiezo y me aburro un vídeo corto cómo hacer una una leche de esta una polla de esta una polla que soy granaino me aventamos todo el día con la polla de la boca corta corta ya no se puede colgar en youtube que polla hace que polla dice que polla quiere etcétera yo no sé hacer cómo se pone una imagen en la brocha al lado de tu cabeza o la tú supongo que va por capa ¿no? sí sí coges vas haciendo bueno yo hago unos líos de hecho la la estatua de la libertad tiene está debajo del marco el cuerpo empieza debajo del marco y después no sé si lo ves se ve muy poquito pero tiene la corona se sale un poquito del marco después y la mano después que está también fuera el brazo hay que liarla un poco con capas pero sí hay que hacerlo yo lo hago así con bueno haciendo aquí un espagueti con las con las capas y que y que quede bonito ahora me estoy organizando un poco más igual los archivos de GIMP son de hecho te podría pasar alguno no no me importa se ve todo ahí como lo pongo cuando yo haga nuevo vídeo digo y yo y yo hazme una plantilla y yo una miniatura vaya tú que está la cosa bueno para cosas es como lo de las charlas una plantilla bueno las charlas tienen ya su su plantilla propia simplemente toma una captura y como dije antes le añado el número de charla que es correspondiente y ya viene de OBS que la la plantilla de la de la primera charla no estaba ni centrada las letras una vergüenza en colorines una vergüenza ya me dijo mi amigo José Escolar y yo cambia las letras dos colores y eso y centra luego que es la menos mal que me lo dijo pues yo es que no había dado ni cuenta y la gente la gente no avisa avisar a gente cojones cojones avisar de las cosas que hagamos malamente tratará que para eso estamos que te decía que muy poca gente se entera de las cosas así de detallitos te decía que plasma no se te ve en el canal no no usas plasma no pruebas plasma no no he usado plasma nunca en mi vida Julio en mi vida Julio he visto he visto vídeos he visto fotos he usado imagínate he usado XFCE y no he usado plasma realmente no por nada es que no no sé no he caído nunca en el mundo de plasma así que a ver mi razón es porque porque no me gusta o sea visualmente me parece Genome me parece superior visualmente a plasma que esto es algo totalmente subjetivo también porque es que al final la gente bueno le gusta tú sabes que plasma en 5 minutos si tienes unas nociones lo configuras eso también lo sé y tú sabes que Genome no llega al nivel de configuración ya te lo digo yo también lo sé que yo tengo un vídeo de 0 a 10 de plasma que es el más visitado de mi canal que lo dejo chulísimo que parece una cosa pero me pasa como a ti que no me gusta bueno que no me gusta que me gusta mucho más GTK Genome pero el nivel de personalización que tiene plasma infinitamente superior al que tiene Genome que ya que Genome poco a poco va recortando también cosas y nos van dejando ya mismo que no vamos a poder ni ni cambiar los colores bueno los colores sí 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 o sea creo que estoy prefiriendo más porque la base que te da KDE se puede customizar muchísimo y todo esto que me parece me parece súper divertido porque porque bueno a mí estas cosas me gustan pero no sé creo que es más ¿sabes qué es eso? es más la estructura de trabajo cómo se trabaja en Genome en comparación a cómo se trabaja en KDE y tampoco puedo hablar tanto porque no lo he usado pero de de los vídeos y cosas que he visto que así he visto cosas más metiéndose a KDE creo que prefiero mucho más cómo se trabaja en Genome que cómo se trabaja en KDE y después el tema del diseño que bueno que por defecto KDE Plasma por defecto a mí no me gusta y no sé si tengo ganas de estar personalizando todo cada vez que reinstalo o actualizo me da un poco de pereza ya y ya que Genome a mí me funciona ya por defecto pues digo ¿el año de Linux en el escritorio llegará de la mano de Genome? ¿el año de Linux en el escritorio? eso ¿cuándo fue? ¿en 2015 o 2016? 2017 y antes también no lo sé hay gente que dice hay gente que le da mucho crédito a KDE por parecerse más a Windows y claro que eso le ayudará a ser el pues el escritorio para el año del escritorio pero la verdad es que no lo sé estoy viendo que se está popularizando más corrígeme pero creo que Fedora está explotando ahora mucho más que antes de hecho sin irme muy atrás en comparación ahora Fedora 37 con Fedora 34 36 36 no ya 37 que ah de 36 sí perdón es que sí vi el otro día porque te puedes instalar creo que ya le puedes instalar la beta el pelo el pelo estorba el pelo estorba de Fedora 34 a Fedora 36 ha explotado muchísimo y Fedora viene con Genome y la mayoría de personas que usan Fedora usan Genome entonces yo creo que se está haciendo se va va a acabar siendo Genome el que más se use pero pero no lo sé es posible que que me coma mis palabras si si lo de que KDE se parezca más a Windows le da un empujón más fuerte pues he visto a Eduardo Medina que no tiene Twitter pero sí tiene de esto más todo lo he visto le he hecho le he hecho algunas preguntas que si va a ser un tutorial de cómo instalar y personalizar Fedora 36 lo mismo que hizo con la 34 la 35 se la saltó porque me ha dicho que sí la va a hacer pero ha dicho aquí en más todo a ver si lo encuentro que ha visto cómo el 36 con Genome 42 el rendimiento la batería superior en esta versión de Fedora 36 en esta versión de Genome 42 que la batería rinde más tiempo no sé las palabras exactamente hay que usar lo estoy buscando a ver si veo por aquí Eduardo Medina y ya puedo dar la primera noticia y ya puedo dar la primera buena noticia Genome 42 se nota mucho más fluido en el modo ahorro de energía así sí aquí tienes a Eduardo Medina por si lo queréis seguir en más todo que por cierto te aconsejo si no estás apuntado a Mastodon mucho no hemos oído ahí yo tengo en mi en mi samarajockey.com la noticia de que me iba a Mastodon y tengo ahí los dos sitios donde estoy y digo por si para que vea más gente tal y cual que me sigue por si quieres seguir y va muy bien pues ya ves que si lo dice Eduardo Medina que es Genome experto y Fedoriano experto y crítico y crítico y que tú tienes un Slimbook que le hiciste es público un Slimbook Pro X ¿no? 15 AMD el mismo que tengo yo el Ryzen 7 4800H ¿no? tiene el mismo procesador ¿no? sí 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 es el mismo lo pasa que el Slimbook One el mini PC el tuyo es el el portátil pues ya estás tardando en ponerle F26 ahí al no puedo ¿por qué? por VirtualBox todavía al menos que al menos que yo sea muy muy estúpido es posible que que haya probado de hecho he probado instalar VirtualBox una vez en el ordenador en el que estoy hablando ahora mismo y no he podido porque todavía no han sacado la versión para realmente no sé cuál es el problema no me he metido pero pero claro cuando cambia el número ya no de versión no no funciona entonces como uso el portátil para las clases no no puedo no tener VirtualBox así que hasta que no salga VirtualBox no puedo no puedo cambiarme la versión yo no estoy en toda misma situación evidentemente yo uso esto de manera de entretenimiento pero que yo hace muchos años que no sobre todo uso Genome Boxes lo que no sé si a ti te sirve Genome Boxes para Genome Cajas no o sea me sirve lo que sea de hecho podría empezar a usar BirdManager que es el el que ya bueno que es el que tiene mucha más funcionalidad porque Boxes Boxes sí que no me serviría para las clases pero el problema es que no solo tengo todo en VirtualBox tengo bases y bases de sistemas operativos en VirtualBox sino que claro para cosas así muy muy específicas de cosas que hacemos en clase sí que podría podría arreglármelas y ver como cuál es el equivalente para BirdManager y VirtualBox pero mira no ahora no tengo tiempo que estoy todavía estudiando quizá este verano me da tiempo y tampoco me serviría de mucho porque el año que viene no vamos a usar VirtualBox ni máquinas virtuales prefiero quedarme con Fedora35 en el portátil un mes más hasta que salga la versión de VirtualBox y después ya pues entonces como nuestra amiga Naya hola Naya que hablo con ella de vez en cuando y sigue en Fedora35 como tú todavía no tiene está ahí pero dice que de momento no le merece la pena que enviara así que Naya este chaval también está en Fedora35 estoy atrapado igual por cierto una pregunta off topic que a mí me da mucho coraje a ti no se te va la silla para atrás la mierda de sillas de ruedas que yo estoy sin vivir aquí no no quieres saber cosas sobre mi silla esta silla está destrozada y no se ve es que no se ve en los vídeos porque esta parte y te lo digo en serio esta parte es la única parte que está bien o sea no en los vídeos es muy importante que se vea el jetty el micro como te dije que yo hago el vídeo para enseñar micro allí hay otro no para hablar con la gente eso es secundario y mientras que se ve el jetty el pelazo en la silla pero así me da mucho coraje dice gente hay gente que pone una alfombrilla debajo pero yo no tengo alfombrilla y es que me da mucho coraje que me voy me voy yo no me voy para atrás mira justo si esta silla está rota hasta que no te lo puedes imaginar pues para atrás no se va pero esta tiene la rueda muy sensible la compré en PC Componente que ya está un poco vieja maldito me envían 10 correos al día oye y Componente a ver si me envía es menos que veo lo que hay de por vida para una silla que para una silla que hoy he comprado y un micrófono y muchas ofertas todo el rato pero y Amazon y PC Componente están ahora en un SIM BB que me de vaya tranquilo al favor que yo quería una silla te la he comprado ya está déjame al favor déjame que yo que no quiero más te has vendido tu alma cuando firmaste las condiciones que voy a Murcia a la ma de Murcia que yo tengo familia por ahí cerca y voy a pegar fuego a la nave enseñando enseñando eso bueno vamos a un tema que yo considero muy importante también ¿por qué YouTube? ¿por qué esa decisión de crear contenido? ¿por qué tu decisión de empezar a compartir tus conocimientos tus opiniones? ¿de dónde surge? ¿de dónde sale? ¿qué necesidad había de que se revierta? ¿por qué? ¿por qué te has metido tú a molestar en la plataforma? pues me estoy acordando el primer vídeo que es el que lo voy a verificar ahora mismo pero el primer vídeo es el que más visualizaciones tiene creo el que hice de Fedora 14.029 porque vayas que yo estoy dispuesto 14.039 no 29 29 sí Fedora 34 realmente no o sea no me acuerdo la razón directa de ah voy a hacer un vídeo me acuerdo que lo pillé muy así al aire tipo salió Fedora y me di cuenta en el momento y dije anda esto esto quizá va a estar como no sé cómo llegué a la conclusión pero dije esto seguro que va a estar trending ahora un poquito en redes sociales porque cómo va a salir la versión y todo el tema y no sé hice un vídeo salió un poco del aire no lo pensaba qué diferencia como lo hacía antes como ahora ha cambiado un cambio tremendo sí ha cambiado ha cambiado te inspiraste en alguien en mí o o dices no yo aquí a mi estilo bueno el primero no me inspira en nadie porque ya ves que no hay mucho a inspirarse es un poco pues nada tengo la camarilla ahí abajo y de hecho creo que estoy sentado mi posición de sentado es un poco rara incluso estoy un poco raro no sé después los vídeos más recientes me gusta esta no sé si lo has si lo has visto si te has dado cuenta de que yo hago un vídeo hablando del tema y después pongo overlays pongo cosas encima de que tienen algo que ver con lo que estoy hablando y eso lo he sacado de de un canal de youtube de bueno de un canal de youtube es que realmente los canales de angloparlantes algunos canales angloparlantes de tecnología como Nick de de linux experiment no sé si sabes de que canal estoy hablando pues este esta persona tiene hace los vídeos así de que habla habla la cámara y después pone algo de vídeo por encima y y dije y me gustaba entonces dije bueno lo hago así y empecé a hacerlo así y estos son los los últimos vídeos bueno los no los últimos ya desde el quinto vídeo o algo así creo que ya lo estaba haciendo lo estaba haciendo así pero pero tampoco me he fijado mucho he intentado a propósito para darle un poco de personalidad por si no quería copiarme tampoco del todo sin querer yo os envidio a los que habláis a la cámara yo no almiro nunca directamente a la cámara me da mucha vergüenza me da mucho palo que sigamos aquí no sé hablar en la cámara tengo expresividad cero ninguna por eso salgo como tú en tu primer vídeo en un cuadrito siempre en mis vídeos aquí si miráis estas charlas nunca miro directamente a la cámara tampoco eso que tú sales en tu último vídeo pantalla completa o Eduardo Medina en su opinión en esa pantalla hola soy Eduardo Medina con ese tonillo de gaditano que sale directamente hostia que sale directamente yo no sé yo no sé mirar la cámara he dicho mil veces yo por eso empecé en el mundo del podcast mi colega Mario de la red de Mario nos metió con nuestro podcast cosas modernos que está una milla y he dormido y a raíz de salir una vez ya estoy vendido es decir una vez que sale en YouTube la primera vez ya cualquiera te puede descargar en cinco minutos y ya está vendido pero sí tengo envidia de vosotros que miráis directamente la cámara y que vais combinando pantalla completa opinión como tú dices ahora pongo esto ahora pongo lo otro y bueno y otra cosita porque yo sí he notado por ejemplo mi último vídeo de Linux Mint tiene 3.000 por ejemplo y yo sé que cuando hablo de Ubuntu cuando hablo de Mint tú por ejemplo cuando hablas de Fedora 14.000 10.000 etcétera sabes que distro porque tú llegas tu YouTube Studio y sabes que vídeos funcionan más y mejor en mi caso yo soy más simple siempre he hecho vídeos de lo que me gusta independientemente de que me den o no me den visitas tú te guías por algún parámetro en especial es decir yo sé que este vídeo funciona me va a dar mínimo 10.000 y lo hago aunque no me eso o siempre tú haces lo que tú más o menos te gusta siento que creo siento que no lo tengo muy al tanto pero al final al final creo que es más indirecto porque cuando estoy pensando en una idea que por cierto qué difícil que es yo no sé si a ti te pasa lo mismo pero pensar en ideas para mí es muy complicado me cuesta mucho no sé si es porque me pongo nervioso no sé por qué pero bueno cuando pienso en una idea estoy también pensando en en a ver si le gustará a la gente y yo creo que eso se acaba traduciendo un poco en la cantidad de visitas pero no me guío mucho por eso porque hay algunos tipos de vídeos que no habría hecho si me fijara en visitas como tengo aquí algunos bueno el del tutorial tengo un tutorial de cómo sí iniciando sesión en Linux con tu teléfono ese vídeo no lo habría hecho porque sé que no sé que no iba a tener visualizaciones y también lo correcto tiene 1300 entonces bueno claro ese tipo de vídeos no lo habría hecho entonces bueno no me guío me guío más en pensar si que la gente se vaya satisfecha aunque sean dos visualizadores que si va a tener visualización no eso no lo tengo muy pensado yo creo que cuando ya creas comunidad porque tú tienes comunidad Carla Nico Dreimeca yo Boro en fin toda la gente nos dedicamos a esto que de alguna manera pues estamos contribuyendo a difundir la palabra del tú en los sitios hispanos que antaño simplemente había de habla inglesa yo yo creo que tienes tu tu comodidad y sí que a lo mejor los vídeos bajan o suben va por época te lo digo yo que llevo muchísimos años en esto también es cierto que yo tengo por ejemplo yo tengo 16.000 suscriptores que es una cifra ridícula en comparación con otra gente pero evidentemente esos 16.000 suscriptores no ven mis vídeos porque tú ves que tienes mil visualizaciones y los otros 15.000 ¿dónde están? es decir que hay gente que si se suscriben a un canal ya no vuelve la vida se le olvida y luego si yo miro las estadísticas que yo las miro en YouTube Studio el 70% vienen de rebotes de búsquedas no vienen de los suscriptores o que sean suscriptores que no sean logueados con su cuenta de Google de YouTube para ver tus vídeos a mí me pasa que yo veo si no voy a comentar en el vídeo no me logueo en mi canal de YouTube y no te dejo el comentario con mi cuenta entonces yo sí yo siempre he tirado de lo que me gusta sabiendo que si hago de Ubuntu 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 el último vídeo de Linux Mint me había tomado café no recuerdo en sentido ordenado digo la Linux Mint yo no tengo nada pero bueno pero hablo hablo y ya está me tienen que traer 4.000 sesiones pero claro porque yo yo voy contando mi experiencia yo nunca hablo a mí el otro día me dejaron un comentario en el vídeo este ¿por qué no hace un tutorial de Steam o ese o cómo se llama esto de jugar y le dije no así de claro de conciso digo no porque yo no uso Steam yo nunca hablo de lo que no uso esa siempre ha sido mi norma yo nunca hablo si yo hago una review de OpenSUSE es porque la tengo instalada o la uso o si doy una opinión es porque la tengo instalada si yo hago una review de un programa o hablo de un programa porque lo estoy usando pero si yo no voy a usar Steam OS a mí el tema videojuegos pues no voy a hablar de Steam OS porque lo mismo que mi blog yo nunca publico nada que no use el blog es como una una libreta de anotaciones donde anoto mis cositas para que me sirvan a mí si sirve más gente pues ya está y hablando de blog tú no has tú has empezado en YouTube no tienes ni blog ni podcast no no tengo nada tengo tengo el Twitter y tengo sí que estoy pensando en en hacerme un blog pero pero no por no porque sabes que sabes que es más por por las ganas de hacer un proyecto de un blog porque quiero hacer un blog desde cero tipo no quiero usar WordPress y quería probar de construir un blog así desde cero donde yo pueda publicar fácilmente pero pero realmente ya está sí que es verdad que estar que sería útil porque otra una manera como alternativa de estar en internet y que y que funciona porque al final de hecho cuando buscas arreglo cosas de Linux en Google normalmente te salen respuestas en blogs y cosas así pero pero sí no tengo nada más ahora mismo tengo solo esto de Twitter y bueno tengo un Instagram también si alguien me encuentra esto no está publicado en ningún lado pero pero sí solo tengo esas dos cosas y aparte del aparte del mío evidentemente es Amore Jogic ¿qué otro canal es al ver de temática nuestra? bueno yo cuando abro YouTube me veo todos tus vídeos de principio a fin todas las veces yo lo he dado por hecho como broma que la gente no pues ahora mismo creo que llevo años comiéndome lo que YouTube me tira en la pantalla de recomendaciones creo que creo que no sé si la gente lo usa así YouTube entiendo que hay personas que se van al panel de suscripciones y ven los vídeos de sus suscriptores de sus suscritos pero yo yo no lo hago así y no sé la verdad no sé qué es lo que veo en YouTube o sea a mí me aparecen cosas y si me gusta le doy y supongo que acabo viendo más vídeos de algunas personas pero pero no nada nada muy por encima de lo que me va tirando el algoritmo que lo sabe todo ¿no has pensado en Twitch? ¿has pensado directo en Twitch? he pensado en Twitch porque llevo como unos mesecillos con ganas de intentar que se me ocurra algún formato que creo que funcione para hacer directos en Twitch y en YouTube porque la verdad es que no quiero no quiero dividirme tanto no quiero estar algunas cosas en YouTube y algunas cosas en Twitch porque al final voy dividiendo y siento que algo que hace lo grande como se han ido a Twitch porque pagan más a YouTube suben las obras los recortes de Twitch yo por ejemplo yo hago un directo en Twitch tengo muy poquitos suscritos y buena gente que me sigue hace muchísimos años pues junto a 10 hago un directo en YouTube pues junto a 70 80 90 100 y luego como se queda grabado en YouTube pues ya luego lo van viendo entonces en mi caso es simplemente porque en Twitch no tengo prácticamente a nadie pero en Twitch sí lo uso más para compartir el momento del directo y YouTube para que se quede por los años porque en Twitch ya sabes que a los 10 14 días se borran los vídeos y ya está pero claro entonces sí está bien para compartir ese momento el directo y ya está no más que lo compartes y ya está me cuesta pensar en cosas en cuanto directos un tema que sea porque claro si lo hago una de las ideas que había tenido era esta la idea era hacer directos en Twitch bueno esto no es una idea revolucionaria lo hace mucha gente la cosa era hacer directos en Twitch y después coger ese vídeo y granularlo un poquillo para que sea más comestible en YouTube y ponerlo en YouTube y esto está muy bien y todo lo que pero que tampoco se me ocurren temas que tomar en directo ese es el problema más grande de todos al menos que no sean juegos pero es que tampoco juego a muchas cosas ¿no juegas con 18 años y no juegas? es que no tengo el único juego que tengo ahora mismo instalado es Counter Strike CSGO y no tengo nada más ni idea que eso no lo sabes bueno si algo de coche algo de coche me suena no no es de coches ah no es de coches no es de coches eso estás pensando en GTA creo no pues ni idea ni idea no es es un es un shooter pistolas y GTA me me suena a Vegeta de Dragon Ball que eso sí soy un fanatic bueno la verdad es que no sé de qué va GTA sé que es sin mundo abierto algo de coche yo por lo de Dragon Ball GT no no juego o sea bueno si tengo el Counter Strike que lo juego cuando cuando estoy cuando estoy muy muerto ya y y estoy muy cansado y digo bueno voy a descansar un poquillo y me pongo a jugar eso pero es que tampoco no aguanto más de 20 minutos jugando a algo entonces como que mira ya está mira hay gente que aguanta y otra gente que aguanta lo mismo pero viendo en Twitch a otra gente jugar bueno qué sentido tiene ver a un tío jugar de tu casa bueno el mismo sentido que tiene yo que sé ver a uno hablando de Linus o viendo una película de yo que sé de Marvel yo que sé que además qué importa así al final es entretenimiento o sea realmente yo os aconsejo que os suscribáis que estoy viendo tu canal ahora mismo aquí muy bonito por cierto y con las gafas aquí aquí ojo cuidado os suscribáis que veo que tiene 2.500 días de suscriptores que Atareado que también estuvo aquí en la charla me contó un secreto un un truco para subir rápidamente suscriptores que es esconde los suscriptores tú vas al canal de Atareado y no se ve el número de suscriptores dice con esto me lloví y dijo uno que subía y digo no limita no va a subir nadie eso no sirve pero bueno yo te lo dejo por ahí yo te lo dejo y tú lo quieres probar claro si tienes pocos si tienes pocos suscriptores lo escondes si tienes muchos le he abierto que la gente vea que tengo aquí que ya digo que los suscriptores no cuentan que si que si contaran yo tendría 16.000 visualizaciones en cada vídeo y no las tengo y tengo 16.000 suscriptores es un trofeo y ya está no tiene no tiene más o sea es un trofeo en el sentido más literal porque cuando llegas a cuando llegas a 3.000 suscriptores como que ah que bien y te pones contento pero tampoco no significa nada por encima del número no significa nada bueno vamos a ir cerrando ya una hora y pico normalmente suelen durar una hora y cinco y diez y cuarto pero antes antes tengo dos preguntas muy interesantes creo yo bastante interesantes y luego ya nos comentará donde te puedes encontrar todos esos temas ¿qué crees que le falta ¿qué crees que le falta a Linux a Linux en el escritorio para pegar el punch al pegar el bombazo? yo creo que le falta bueno no sé cómo se llegaría a conseguir uy a ver si mis perros empiezan a a ladrar ahora yo creo que le falta más una incentiva económica de alguna manera hay muchas maneras me imagino para conseguir esto como que que más gente use el sistema operativo o que bueno sí al final es eso o que vengan portátiles con el sistema preinstalado cosas así pero más una incentiva económica para que las empresas se vean se vean vean a Linux como una plataforma como la como la buena plataforma que es porque crear aplicaciones para Linux ahora gracias a a nuestro Dios querido Flatpak pues es es muy cómodo entonces de alguna manera lo que le falta es eso que que haya una incentiva y que por fin empresas que son muy grandes y que ahora y que claro no se quieren gastar dinero entendiblemente en hacer versiones para de su software para Linux para Linux pues que lo que lo haya pero pero después de eso yo creo que ya no no falta nada más de más de compatibilidad y cosas así no no veo que falte nada ya muy fácil de usar todo muy muy amigable al usuario te tienes que acostumbrar a a lo que a lo que es que es un poco diferente pero pero después yo creo que no falta nada más que eso eh Snap que como lo ves que opinas porque antes ha dicho nuestro odio flashpad digo ya no te voy a preguntar Snap vs flashpad porque te ha decantado evidentemente por flashpad me ha decantado pero Snap que opinas es que eh no sé eh no entiendo o sea no entiendo su existencia o sea sí que entiendo su existencia y no y si nos vamos a poner a hablar de Snap si hay hay temas y canonical lo hace porque porque le viene le viene bien pero a ver yo no yo no voy a usar una cosa por fanatismo y y veo que flashpad es más rápido no sé o sea es posible el el tito marx twitter lo ha dicho que flashpad no le da seguridad no le da seguridad la misma que tiene Snap que no sé qué no sé cuánto se ha dejado caer ahí que no veía Ubuntu con flashpad digo pues yo si lo veo no verás eso si lo veo cabrón cabrón pero bueno a Ubuntu no hay que quitarle tampoco que ha acercado aunque Ubuntu no es lo que era ni muchísimo menos yo creo que el mejor Ubuntu fue el de Unity pero que el de Unity cuando maduró pero que evidentemente bueno tú no estabas yo sí pero evidentemente Ubuntu ha hecho mucho por acercar a Linux a la gente de la calle a la gente como digo yo gente que por ejemplo la gente no se pregunta cómo funciona la nevera simplemente quiere la nevera coger su agua su cerveza el cocólo fresquito se le bebe pero no se pregunta cómo enfría cómo es el otro hay gente que se compra un ordenador y ni sabe que tiene Windows o Macos o Linux no saben de sistemas operativos solo saben darle el botón power que funcione subir su mierda a Facebook y ya está entonces Ubuntu ha hecho mucho para acercar dentro posible a Linux a esta gente que no es tecnológica ni tiene por qué o que tiene una vida como nosotros tenemos que tener una vida social más más prolífica pero bueno que que haya metido Snap por la fuerza mechirría deberían de haber dejado opciones y y todos los desarrolladores independientes desarrolladores de software libre pequeños medianos están tomando flashpack ninguno quiere Snap todos desarrollan por flashpack bueno que al final bueno dentro del dentro del derecho que ellos pueden hacer lo que quieran o sea como como canonical ellos pueden si quieren romper Ubuntu hasta que nadie lo quiera usar yo creo que que no que Snap no para mí lo que has dicho antes de lo de la seguridad sí que puede ser verdad de hecho no soy yo para hablar de eso porque no lo no lo sé no lo he investigado también pienso que si si es un poco más seguro que descargar de los repositorios directamente pues mira ya está suficiente si es que al final o sea la vida que vivimos con los ordenadores que es un poco bueno o sea sí que tienes que arriesgar un poco al final porque no te vas a salvar tampoco bueno y la pregunta más importante la última que es la está aquí apuntada ojo la más importante la voy a subrayar cómo cómo se hace cómo se cuida ese pelazo qué tratamiento tiene que hay que lavarlo diario te lo peinas te lo peinas se te enreda porque en tus miniaturas en todas las tiene el pelazo se muestra ahí ahí está enseñando la gente el pelazo para la gente del podcast que luego porque esto también hostia la virgen hostia la virgen si me quito los auriculares no te escucho así que no puedo pero cómo qué tipo de porque yo me paso la valleta de limpiar la mesa o así y ya está hasta dónde se lava la cara un calvo hasta la nuca y ya está y ya está y ya está te pasas eso vas al espejo y no me ha crecido todavía y claro ahí te quedas cómo se cómo se cuida ese pelazo y cuánto tiempo lleva tenerlo eso tan tan largo por Dios pues no te tienen no te tienen envidia tus vecinas y amigas con ese pelazo me tiene envidia mi padre que no tiene pelo imagínate si hay para quien me tenga envidia imagínate eso tendrán cuidado y eso tendrán yo qué sé yo no evidentemente cuando veas yo no entiendo pero mucha gente me pregunta tipo bueno mucha gente la primera vez o siempre con amigos sale el tema en algún momento ¿qué te pones? yo no me pongo nada o sea yo el pelo voy me baño todos los días dale seis días de la semana con el pelo incluido todos los días y después es una molestia muy grande también el tema de peinar por ejemplo si me tengo que peinar el pelo yo lo tengo rizado ahora no sé si bueno no se ve mucho sí se ve lo tengo rizado y claro peinarlo es un sufrimiento activo pero pero bueno me lo peino después y después el 40% de las veces se queda bien sin nada más y queda ya el pelo bien bonito y ya para grabar el vídeo y si no pues lo único que hago que sí que hago es un poco de aloe vera con bueno de estos que puedes comprar así de aloe vera y con un chorrito y un poco de agua y me lo me lo pongo un poco los anuncios de l'oreal parito estas cosas te las ves todo porque eso es un cosa para ti estoy esperando el sponsor de ellos a ver cuándo me vienen si no les voy a contactar yo hoy en día no hay problema pero mi juventud en los pueblos pequeños si había alguien con ese pelo no sé hoy en día ya es normal pero mira no voy a decir la palabra porque si no ya se me tiran encima el gremio y entonces no quiero yo tener problemas con el gremio pero que bueno que yo me parece fantástico maravilloso lo importante yo al menos no no estoy acomplejado con la falta porque si tengo algunos amigos que se han pinchado tanto en su derecho si se lo pueden permitir si lo pueden pagar hay uno que cada vez que lo veo tiene más digo yo para que ya eso es sobrenatural una cosa es tener pelo pinchar de pelo pero otra cosa es que ya no cabe no cabe tanto tienes que tener dos cabezas es que parece antinatural porque ya se ha puesto una cosa que parece un cactus una cosa normal pero que bueno nunca he visto nunca he visto así inyectado si si como queda la verdad si yo conozco aquí por mi zona algunos y ojo y te lo puedes pagar y queda bien queda dependiendo bueno dependiendo de la cantidad como has dicho a uno parece que se nota menos pero a dos que lo voy con frecuencia parece como si fuera un peluquín de lo que se ponía antiguamente cuando no había los injertos cuando te ponía así y se movían yo yo tengo la suerte de que no me no me yo no me complejo nunca yo empecé a los 20 20 y algo años pero lo que si me da cosa mostrarme es cuando no me rapo y entonces pues tengo como ignatius como ignatius va siempre tan desaluñado no sé si que no sea ignatius este de el demorice este de pues bueno pero tú te ahora te rapo la cabeza este deja la barba con tu degradado tal y cual y queda hasta bonito porque yo estoy guapo yo estoy guapo estoy guapo no estoy guapo dejadlo en los comentarios estoy guapo no estoy guapo bueno Jasper ya fuera de 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 bromas para toda la audiencia de San Marejo Geek diles aquí donde pueden encontrar todo tu contenido todo por redes sociales etc etc pues ahora mismo estoy lo que más me importa es youtube así que en youtube.com barra jasperlutzeverino que ahora me doy cuenta suscribirse suscribirse ahí suscribirse pero bueno la gente no va a poder escribir mi apellido probablemente así que si pones jasperlinux aparezco sí sí es verdad yo Lutz lo tenía que mirar porque no sabía eso como se escribía Lutz es apellido alemán y se pronuncia Lutz ah Lutz es imposible de decir la pronunciación pero sí y después estoy en twitter por mis dos apellidos Lutz y ya está no estoy en ningún otro lugar bueno en twitter a ver el primero que me encuentre le doy un le doy algo un euro pues ya fe muchas gracias por haberte pasado aquí por la charla de de Samorejo Geek con el nuevo yo yo ahora me llamo Greg rural Greg no soy yo yo Fernández ya sabéis Greg que suena muy Greg Greg como el doctor house Greg y muchas gracias por haberte pasado ya sabes que está en tu casa también es cierto os lo digo a todos luego ya hago una pequeña broma está en tu casa bueno está en tu casa que cuando quieras venir otra vez nuevamente aquí tienes tu puerta abierta quiero hacer esto lo digo para todos quiero hacer más charlas ya con la gente que ha venido pues mostrarla en grupo traerla en grupo es que es un poco complicado porque hay gente que nunca ha conseguido traer por horarios diferencia cuando trae a alguien del otro lado del charco muy difícil porque la diferencia es horaria etcétera 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 el internet etcétera y bueno y a toda la gente que está viendo las charlas algo que yo no digo es ser el youtuber más malo de historia compartir suscribiros al canal de Jasper al mío también ojo darle a like suscribiros a los dos compartir nuestros vídeos a mucha gente a día de hoy me preguntaba oye ¿puedo poner tu vídeo en mi grupo de Telegram? pues coño sí es público si no quisiera que lo compartiera lo había puesto en privado pero es público compartí nuestro vídeo el de Jasper el mío a todo el mundo para que el conocimiento de Linux de Genio Linux se esparza allá en de los mares en un lado del charco y en otro lado del charco y si tenéis perros también cuidadlo bien que son parte de la familia si quieres tener un buen final para tu vídeo interesante y ya está hostia hostia eso que es un perro o un gato es un gato es un gato hay de esos que no tienen pelo de los que no tienen pelo sí me da un poco de yuyu eso me dan esos son egipcios de esos que se llaman egipcios sí es finges me da un poco de me recuerda hay gente que no hay gente que no 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 yo no lo podría tocar me daría repelú porque no es no es como tocar piel no es como tocar una persona es un poco es un poco diferente es como no sé la verdad es que no sé hay que compararlo pero no no va yo no yo no y tengo en otro grupo de Telegram un grupo privado gente que nos conocemos hace ya 20 años tienen gatos de estos y ponen fotos aquí estantes muy amorosas con ellos con todo mi respeto a los gatos pelones pero yo donde hay pelo hay alegría que te diga yo toca pelo bueno donde hay pelo bueno pero está aquí está ahí bueno Jasper muchas gracias y encantado de haberte traído no encantado de que haya venido las cosas del directo encantado de que haya venido gracias gracias gracias